Tauro, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate que esta semana va a ser interesante porque te vas a sentir con mucha suerte. Sí, sí, va a ser una de esas semanas donde Tauro de repente va a decir, ¡Ah, caray, qué pasó! Esto que yo ya lo daba por perdido lo recuperé, esto que yo había querido comienza a llegar, esto que tenía detenido comienza de uno o de otra manera a moverse. Y en realidad sí, va a ser una semana en la que vas a estar con muchísima suerte y hay que aprovecharla. También va a ser una semana donde la gente que tú quieres, familiares y amigos, los vas a sentir más cercanos a ti. Y muchos de ellos van a acudir a ti en busca de consejo. Hay que dar esos consejos, pero acuérdate, Tauro, que hay que ser objetivos. No vamos a dar consejos viendo cómo nos cae la persona de la que nos están pidiendo el consejo. Más bien mi consejo es que puedes analizar la situación y aunque no te caiga muy bien la persona de la que te están pidiendo el consejo, seas muy objetivo. Créeme que vas a ser muy bien recompensado en este asunto. Pero bueno, con la pareja, para los casados. Esta semana nada de tratar de imponer sus ideas, nada de tratar de que se haga exactamente lo que ustedes quieren porque ustedes son los que mandan. Tauro es muy terco. Y a ustedes de repente cuando se les mete algo en la cabeza es muy difícil que se la saquen, pero esta semana ese tipo de cosas pudieran ser motivos de mucha tensión dentro del hogar, por lo cual, pues la abuela lo que te aconseja es ceder, evitar ponerte terco. Y si hay que platicar de algunas cosas, la comunicación va a jugar un papel súper importante esta semana. Si no estás de acuerdo en alguna cosa, háblalo. Pero nada de ponerte de mal humor, empezar a hacer caras o tener desplantes, porque esto lo que va a ocasionar son grandes problemas dentro de la pareja. Y pues Tauro nos tiene muy mal acostumbrados a la mayoría a que son personas muy tranquilas, son joviales, son simpáticos, son agradables. No vayamos a echar a perder las cosas esta semana. Y sí, ya sé que las parejas de Tauro que me están escuchando en este momento están diciendo, ay, abuela, ven a vivir con él, a ver si es cierto que es tan jovial. Bueno, con la gente por fuera, sí. Sí, pero ustedes ya agarraron confianza. Pero sí, Tauro, definitivamente esta semana yo te aconsejo que no decidas por los demás. Cualquier cosa que sea dentro de tu casa, trata de que las decisiones se tomen en familia para evitar que te vean como un dictador, para evitar que la gente dentro de casa te comience a ver como alguien que quiere imponer sus ideas, porque se le da la gana y no le interesa lo que esté pasando, el resto de la familia o lo que estén pensando o lo que puedan necesitar. Y ahí me disculpan el claxon, pero pues no depende de la abuela esas cositas. Pero bueno, mis ángeles, también esta semana a Tauro le pueden estar haciendo su pareja algunas preguntas con las que no van a estar del todo conforme. Aquí también el consejo, mis ángeles, si les están haciendo una pregunta, respondan. Nada de que estás violando mi privacidad o por qué me preguntas esas cosas. O sea, cuando la pareja pregunta algo, más vale que la tranquilicemos y ya saben, no hacemos cosas buenas que parezcan malas para evitarnos problemas. Por otro lado, mis angelitos, les recomiendo que reflexionen muy bien cualquier cosa que vayan a hacer esta semana. que las cosas que hagan a lo largo de la semana no sean, pues, movidas porque estamos enojados o porque queremos en un momento dado una revancha con alguien. Cualquier cosa que hagan esta semana bien reflexionada, Tauro, porque la semana va a ser buena, tú vas a estar de mucha suerte, pero yo creo que nos ayudaría mucho si, pues, ahí de paso evitamos lastimar a nuestra pareja con nuestras respuestas, si evitamos estar mal con la gente que queremos y sobre todo, mis ángeles, si hacemos que la comunicación fluya al máximo, porque eso va a ser ahora sí que, pues, sí, yo creo que lo más importante esta semana para ti, Tauro, la comunicación y no solamente con tu pareja, ¿eh?, en general. Si es de que ya lo sabes, súper listo con la comunicación y vas a ver que la semana se te va a ir rapidísimo y sin novedades, por lo menos no novedades desagradables. Por otro lado, mis ángeles, en el trabajo es muy probable que puedan sentirse un poquito desilusionados si algo no sale como ustedes quieren, pero, mis ángeles, en los trabajos es así la cosa. En los trabajos no todo depende de nosotros, generalmente intervienen más personas, así de que las cosas no necesariamente tienen que salir al pie de la letra. Y yo aquí lo que les aconsejo, mis ángeles, que se lo tomen con calma, como ya les dije, la semana viene con mucha suerte para ustedes y cualquier cosa que esté mal se les va a corregir. Por otro lado, mis ángeles, hermanitos, mucho cuidado en el trabajo con andar de fanfarrones. Sí, sí, ya saben, yo puedo hacer eso. Sí, sí, dame el trabajo que yo veré cómo lo arreglo. No, mis ángeles. Mientras ustedes digan que pueden hacer algo, los jefes y los compañeros de trabajo van a confiar en que lo van a hacer y si no lo saben hacer o no lo pueden hacer, se me van a meter en muchos problemas. Así es de que a revisar sus agendas, a ver si tienen el tiempo, si tienen los conocimientos para aquello que me les están pidiendo y nada de decir yo puedo si no tienen la seguridad. Por otro lado, en el trabajo puede haber alguna persona que porque te tiene envidia o porque tuviste algún problema con esta persona, trate de crearte situaciones, no solamente de tensión, situaciones donde tú te sientas avergonzado de alguna manera. Trata de evitar caer en este tipo de cosas. No. Ay, ¿cómo decirlo? Es que con la cámara me pongo nerviosa. No es como cuando estoy con el puro micrófono. Bueno, mis ángeles, vamos a evitar los problemas con los compañeros. No vamos a confrontar si nos tratan de buscar problemas o lo que sea. Miren, mis ángeles, a girar sobre sus talones y dejen que la gente se quede sola con sus problemas. Ustedes ahí van a trabajar, no a socializar. Así es de que esta semana, mis angelitos, vamos a ponernos en nuestro trabajo al mil por ciento y vamos a cerrar los oídos a los chismes y sobre todo a los comentarios malintencionados de esas personas que nosotros sabemos que no nos quieren, que nos están provocando para hacernos quedar en vergüenza. Yo creo que si pones, pues, la indiferencia, mis ángeles, entre tú y esas personas vas a ganar más que si te avientas un buen pleito. Yo aquí lo digo mucho con frecuencia. En los trabajos, mis angelitos, cuidadito, porque el que se enoje es el que pierde. Al rato esa persona que nos está molestando queda como la víctima y nosotros como los villanos que fuimos, le gritamos, le hicimos y, pues, ¿qué necesidad? Mejor nos mantenemos lejos de ese tipo de personas. Por otro lado, esta semana no es una muy buena semana para correr riesgos en nuestro trabajo. Si tienes contratos, qué firmar, alguna venta, qué hacer. Si te dedicas a clientes, pues, no sé, porque trabajas en algún mostrador o a lo que te pidan favores, que tú de antemano sabes que no puedes hacer porque te puedes meter en problemas, mucho cuidado. Esta semana es malísima para correr riesgos dentro del trabajo. Dedícate a lo tuyo y si vas a tomar alguna decisión de trabajo, hay que tomarla con la cabeza súper fría y no dejar que nos manipule nadie con, ándale, ayúdame, por favor, es que yo sé que tú puedes. No. Si se sale de las reglas de la organización donde tú estás o de tu compañía o de tu trabajo, mejor no te metas esta semana porque los resultados tal vez no te van a gustar mucho. Fuera de esto, como ya te dije al inicio de este video, te vas a sorprender de que las cosas van a empezar a ir bastante bien. Es una semana en la que vas a tener mucha suerte y yo creo que si evitas que la gente que no te quiere mucho te saque de control, te vas a ayudar muchísimo esta semana. Bueno, la suerte ahí está. Las estrellitas te van a acompañar muy cerquitas esta semana tratando de sacarte adelante, pero el resto lo pones tú. Y bueno, en el tema de la familia. Aquí, mis ángeles, como con la pareja, hay que evitar ponernos tercos. Sí, sí, ya sé que tú casi siempre tienes la razón, Tauro, y que la canción de Te lo dije, hasta la bailas ya de que casi nunca te equivocas. Pero esta semana tal vez sí te estés equivocando un poquito, por eso es tan importante que no te me pongas terco. Hay que escuchar, hay que tratar de que los demás nos den argumentos del qué y el por qué. Y una vez que tengamos los argumentos, pues ya decidiremos si hacemos o no algo, pero nada de ponernos tercos a que tú tienes la razón en todo y que si tú lo dices, así debe ser, porque esto te va a ocasionar muchos problemas dentro de tu familia, no solamente con tu pareja, va a ser a nivel familiar y con tus amigos. Así es de que ya lo sabes, si de repente te dicen alguna cosa y te vas a poner terco, acuérdate, la abuela me dijo que esto me puede ocasionar problemas, así es de que no me voy a poner terco. Este, oye, fíjate que esto y esto y esto, a lo mejor Tauro dice, no, no es así, y te lo voy a demostrar, pero acuérdate que si la otra persona ya trae eso en mente, no se lo vas a poder sacar. Así es de que ya te la sabes, lo que siempre les digo yo aquí, mis ángeles, una sonrisita y sabes que yo no creo eso, pero tal vez tú sí tengas razón, tan, tan. Si tiene o no razón, pues ya el tiempo lo dirá, pero nada de discutir ni de ponerte terco, porque eso te puede traer muchos problemas familiares esta semana. En realidad esta semana creo que Tauro se va a tener que armar de paciencia, va a tener que ser muy tolerante con la pareja, con los hijos, con la familia, pero creo yo que si te pones terco, lo único que vas a lograr es que te vean como un dictador, y a ti eso, Tauro, no te gusta porque no eres un dictador. Todo lo contrario, tú siempre estás tratando de que la familia esté bien, de que todos estén, pues, de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero esta semana la verdad sí vas a andar un poquito terco, ¿eh? Así es de que vamos a tratar de ser muy tolerantes, y hay que tratar de cerrar nuestros días de la mejor forma posible. Si después de salir de tu trabajo eres casado, róbate una florecita si no traes dinero de algún lugar, y llega con una flor a tu casa, sorprende a tu pareja con un besito, con unas galletitas, qué sé yo. Algo que haga que el ambiente de la casa esté a tu favor. Si es en tu trabajo, igual después de salir de trabajar, ¿por qué no irte a tomar un cafecito, una cervecita? Algo que haga que se te salga la tensión del trabajo con algún compañerito de trabajo, y después a tu casa, mira, súper relajado. ¿Por qué? Porque es bien importante que esta semana cierres bien los días. Hay que evitar al mil por ciento los desacuerdos para evitar la tensión, para que de alguna manera duermas bien y te levantes de muy buen humor. Hay que salir con un beso en la mañana de casa. Acuérdate que la gente que sale de su casa con una bendición, o con un beso, me le va mejor que a la que sale dando un portazo y enojado. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes, con el horóscopo de esta semana. De verdad les deseo que tengan una semana muy agradable. Tauro, aprovechala. La suerte te va a acompañar esta semana. Nada de ponernos tercos. Después no me salgas, aunque la abuela no te dibujó, porque te la estoy diciendo. Y bueno, mis angelitos, una disculpa, si ven que la abuela todavía está nerviosa, este chuche de la cámara, apenas la estamos comenzando a utilizar. Va a haber muchos errores, me van a ver nerviosa más de una vez, pero yo creo que a medida de que vayamos avanzando, la abuela se va a ir soltando un poquito y vamos a ir confiando, pues un poquito más la cámara en mí y yo en ella, y va a haber menos errores. Pero bueno, ya se la saben, mis angelitos, si les gustó el video, me regalan un like. Para mí esa manita arriba me dice muchas cosas y es importante. Si es que no te vayas de este canal sin regalarme un like. Si no estás suscrito a mi canal, ¡qué falta de confianza! ¿Qué no te gusta que te jaben las orejas una vez a la semana? Aquí vente y es gratis, ¿eh? No soy muy formal, a veces pues sí quedo un poquito mal porque no vivo de YouTube y de repente si tengo que trabajar o algo, pues me ausento un poquito, pero de que te tengo tu jalón de orejas cada semana, con eso nos falta. Pero bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas y que no se les olvide que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo, mis ángeles, y que tengan una semana muy, pero muy feliz.